De verdad, yo quiero presumir una vez más de ser el amigo del coronel Juan Silva Bocanegra, de este valiente caballero de la justicia, de este luchador social profesional de la Policía Nacional, me refiero al coronel recientemente ascendido, Juan Silva Bocanegra, que con orgullo un asentamiento humano lleva su nombre. Ahí vemos al comandante que ha estado, creo que es una de las últimas actividades que tuvo, ha estado con los ancianos, ha estado con los tuberculosos, ahí está con Kimberly, repito, él no quiere ser presidente de la República y si candidatearía en algún momento, yo con todo gusto lo ayudaría, si es que fuera candidato a presidente de la República, porque podría ser, ¿no? Está en todo su derecho, pero él ha dicho en reiteradas oportunidades, y yo lo creo, que él no quiere ser candidato a nada, él es un policía, es un oficial de la policía con ascendente carrera y que tiene mucho éxito y mucho cariño, mucho afecto a la población, no porque sea un regalón o cosas por el estilo, sino porque su trabajo lo demuestra como tal. Él va a sus operativos, captura a estos delincuentes que le hacen daño a la humanidad con el tema de pasta básica de cocaína, con el tema de clorhidrato de cocaína, etcétera. Mira, este valiente policía se ha permitido tomarse la molestia, yo no sé si será una molestia o es un lujo para nosotros, traerse a todo un equipo de nuestro canal colega, afín a nosotros, como es Frecuencia Latina, y han venido todos los artistas, han venido con él, haciendo sugestiones correspondientes, todo gratis, incluso los artistas han pagado de su propio bolsillo para congraciarse, el caso por ejemplo de este cantante Tenerito, ¿cómo lo llama? Joey Arroyo, gracias, Joey Arroyo, él es Sáenz, el Sáenz ganador, todo el equipo de reportes semanal estuvieron presentes, y hay que ser pues un hijo de la guayaba para no reconocer la labor de un hombre digno, honorable, un caballero de la justicia, nos cae bien porque le veo en su rostro y este olfato me dice que es un hombre sincero, que es un hombre que ama a los niños, que quiere a la gente, que se consagra con todo el mundo, que se da con todo el mundo, que es un coronel recientemente ascendido, pero que está pues trabajando en una función humana, ¿no? Y que no tiene ningún interés político, por si acaso, y no está mirando al gobierno regional como un botín, no está mirando a una municipalidad como un botín, tengo entendido que en sus 20 días de vacaciones, que le ha correspondido, se ha dedicado íntegramente a estar con sus chocolatadas, con su gente, incluso el día de la chocolatada a mí me sorprendió, cuando vino aquí en el canal, hubo un momento que yo estaba enojadísimo, y sus palabras fueron estas, tranquilo Wagner, tranquilo Wagner, y me bajó, pues la, porque yo soy medio fosforito, no tengo ese carácter, ¿no? Y bueno, de verdad, aquí lo apreciamos acá, todos lo queremos al comandante de mi salud, al comandante perro que me esté viendo, que siga para adelante él, que siga trabajando, nosotros lo vamos a respaldar. Nosotros gracias tenemos el respaldo del pueblo.